bienvenidos a este nuevo vídeo sobre minecraft es un nuevo mod, un mod de... que no ha sido creado por mi y bueno aquí me encuentro en el trono vamos a coger la espada la espada y el arco y bueno, es esto esto es un castillo y bueno, vamos a ver lo primero desde fuera desde fuera, bueno, está hecho en el agua vemos el castillo con el 95 de... de esa esencia de 95 le he puesto ahí el 95 con oro y... y diamante y bueno bastante grande como podéis comprobar pero bueno, esto no ha sido creado por mi os dejaré en la descripción el link de quien lo ha hecho y bueno, vamos a empezar como veis aquí al principio pues una forma roja que llega hasta... hasta el trono hecho de oro y bueno vamos a empezar por esta parte esto simplemente es una cocina una cocina que diréis, una tontería para que diréis una cocina aquí tienes mesa de crafteo voy para meter estas cosas y... y... y al lado pues... una biblioteca ¿vale? y esto ya va para la segunda... y esto ya va para la segunda... la segunda fila sabréis por wifi y tal pues podéis reuniros aquí eeeh... vale el dormitorio principal eeeh... que para cruzar aquí esto es agua esto es agua eeeh... y bueno aquí es... aquí es... más cajas más baúles en los que puedes encontrar más flechas madera todo eso y aquí es donde te baja ¿no? todo esto digamos que es como el... cuando juegas online porque eeeh... este modo, este mapa está mejor cuando juegas online tiene más sentido pues tienes aquí tú como he dicho antes cuando bajas tu biblioteca una chimenea si te gusta más la chimenea aquí puedes hacerla como un pasadizo pasadizo perdón y bueno os enseñaría como ha pasado lo que pasa es que si me quedo encerrado y me cuesta mucho perdemos aquí el vídeo porque lo quiero hacer todo de uno y subirlo desde el móvil luego al final como veis hay unas escaleras aquí ya no hay nada vamos a ir a las escaleras y nos va a llevar hacia aquí ¿qué es esto? esto es... ¿vale? yo lo tengo abierto pero lo podéis cerrar son... eeeh... unos pases ¿vale? aquí hay otro para subir a lo alto del castillo pero si te metes aquí la puerta esta vas a encontrar como dormitorios para todo hay dormitorios ahí arriba y abajo como una calerita ¿vale? como una leitera si te metes aquí aquí esto es como si fuera como un sitio de duelos donde podéis combatir entre vosotros dos cosas así y esto te lleva al mismo sitio ¿vale? te lleva por aquí bueno ¿qué es esto? esto es lo que te lleva a lo más alto del castillo tienes acceso por el otro sitio pero bueno te subes aquí de aquí te subes a esta especie de escalera y bueno si estás jugando solo con tus amigos pues puedes tirar flechas cosas así y la verdad es que si luego vienen zombies o por la noche vienen también en clipers y todo pues desde aquí puedes tirarle flechas vamos a bajar hacia abajo en otra vuelta tenga el mismo sitio ¿vale? si bajamos por aquí se lleva aquí donde tienes flechas donde guardas las flechas y todo bueno y este es el otro lo que hemos visto y abajo pues también así que ahora vamos hacia abajo vale vamos a ir hacia la otra parte esto básicamente son como veis aquí tiene rubis y tal y oro en el techo y aquí bueno en la biblioteca y todo esto ¿vale? por si cuando juegas con tus amigos pues es de noche poder cada uno dormir sin tener que esperar al otro y todo son todas habitaciones con sus baules así que es verdad que aquí el creador son todos ¿vale? son todos iguales se ha podido torrar un poquito con tantas pero bueno vamos a subir hacia arriba vale una vez aquí es ya lo mismo ¿vale? y es el mismo sitio parece que estamos en el mismo sitio pero no antes estamos en aquella parte entonces estamos ahí y nada lo compuerto es aquello y y aquí está la puerta donde como he dicho pues es de aquí arriba que podéis tirar hacia abajo la verdad es que está bastante bien este mod a mi me gusta bastante es bastante grande aunque puede ser que se quede un poco corto mirándolo desde desde arriba perdón desde dentro pero está bastante bien más si juegas con tus amigos así que nada chavales aquí el mega construcciones mod el link está abajo junto al nombre de quien lo creo así que nada chavales nos vemos en el próximo dadle a me gusta si queréis más y nada suscribiros un abrazo a todos hasta luego chavales 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 Gracias.